¡Hola! Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar más sobre mí, en pocas palabras voy a hacer el tag de las 50 cosas sobre mí. Pero antes de ver el video no se les olvide suscribirse, activar las notificaciones para que YouTube se avise la vez en que suba video y seguirme en todas mis redes sociales que trabajan por aquí. Recuerda que tengo Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Aquí te lo voy a dejar hoy en la cajita de descripción, así que bueno, sin más preámbulos vamos a ver el video. Ok, empecemos. Mi nombre es Elizabeth, no es Heslia. Así es 7 de abril de 1997, eso significa que tengo 20 años, pero en menos de mes voy a cumplir 21. Mido 1.61, soy muy bajita pero pues... Mi color favorito es el azul Tiffany. Mi música favorita es el R&B alternativo estilo Drake, The Weeknd, Boss Malone y me encanta muchísimo el hip hop y el rap en inglés. Me gusta mucho aprenderme en las letras de canciones, aunque no soy la persona más afinada que digamos, pero es uno de los hobbies que disfruto muchísimo. Me gusta muchísimo aprenderme raps. Actualmente me estoy aprendiendo el rap de Super Pérez de Nicki Minaj. Es una forma de aprender, no sé, la pronunciación, la fluidez, velocidad y aparte es súper divertido. Hago una lista de reproducción o una playlist en Spotify al mes y es genial porque así descubres nuevos artistas, nueva música, te va a gustar los nuevos géneros, etc. Uno de mis sueños es poder viajar a todo el mundo, en especial a España, ya que siento que ese país es hermoso. Además las personas siento que son muy amables y no sé. Además de España me gustaría viajar a Inglaterra. Mi película favorita es Juego de Gemelas. La puedo ver millones de veces y jamás, jamás me voy a cansar de verla. Otro de mis sueños es hablar inglés fluidamente, ya que es muy útil cuando vas a otro país y no hablan otro idioma más que inglés. O hablan otro idioma, pero también saben hablar inglés. Y aparte es muy divertido, me encanta el inglés. Es difícil enojarme, eso es un defecto mío, ya que muchas personas se aprovechan de eso. Si me hacen algo, me enojo, pero a los 5 minutos se me pasa. Así que es muy difícil enojarse si me hacen algo malo. Y es uno de los efectos o una de las virtudes, porque así puedo, no sé, no me enojo, estoy feliz casi todo el tiempo. Nunca he guardado rencor. No me gusta el sushi. Es muy fácil hacerme reír, pero me río por lo que sea. Siempre soy muy risuña. Mi género favorito en las películas son las románticas. Me encanta ver películas románticas. Aún la música es una amiga que nunca te va a fallar. Siempre y cuando te sientas deprimido, emocionado, feliz, lo que sea, siempre la música va a estar allí. Siempre va a estar acompañándote en cualquier momento. Así que la música es parte de mí. No me gusta bañarme con agua caliente. Siempre me gusta bañarme con agua fría. Soy una persona muy positiva, así que siempre yo pienso, o mi lema es que siempre todo lo que pasa, pasa por una razón. Absolutamente todo. Mis redes sociales favoritas son Instagram, Pinterest y Twitter. No me gusta bañarme sin música. Es algo ya de mí. Amo mi país. Me considero orgullosamente mexicana. Mi cantante favorito es Justin Bieber y soy mi librete de 2010. Amo pasar el tiempo sola, reflexionando sobre la vida, sobre mi día, sobre mis nuevos sueños, mis nuevos propósitos. Amo estar sola. Soy antisocial. No sé, en vez de estar de fiesta, yo prefiero estar viendo Netflix o YouTube en mi habitación. Es lo mejor del mundo. He aprendido muchos instrumentos, aprendí la flauta a los 6 años, aprendí la guitarra a los 10 y a los 16 a tocar batería. Amo ir a conciertos. He ido solo a 4, uno de One Reduction y el resto de Justin Bieber. Mando Ríos es mi crush. Mi YouTube favorito son Juanpa Zurita y obviamente Mando Ríos. Mi YouTube favorita es una YouTuber española que su nombre es Lee Giver. Me gusta muchísimo salir de mi zona de confort. Mi comida favorita es la pizza y mis restaurantes favoritos son McDonald's y Giannino's. Soy una persona muy desordenada y demasiado impuntual. Son algunos defectos que voy a eliminar de mi vida porque no me da nada bueno. Yo considero que tengo muy poquitos amigos y es que la verdad, los amigos verdaderos son muy, muy, muy difíciles de encontrar. Me gustaría muchísimo aprender ruso, alemán y francés. En especial el ruso y el alemán porque he visto youtubers, hacen sus videos geniales pero no les entiendo nada. Me encantaría al menos entender lo que están diciendo. Jamás he viajado en avión. Mi animal favorito son los perritos. No me gustan los gatos. Jamás he visto una película de Harry Potter ni he visto un episodio de los Simpsons. Me considero una persona súper curiosa. Odio las pelis de terror. No me gustan para nada. Tengo una gemela. Hice el tag de la gemela. Por si no lo han visto, les dejo aquí el link en la cajita de descripción. Diario en mi agenda anoto una frase de lo que me pasó en mi día, lo que aprendí. Amo los labiales. Soy zurda. Antes me gustaba el reggaetón pero sinceramente ya no me gusta. No sé por qué me dejó de gustar pero solamente hay una de reggaetón que me gusta y es la de me reuso. Amo leer. Actualmente estoy leyendo la saga de After. Mis personajes favoritos son Minnie Mouse y Mickey Mouse. Y mi número favorito es el 7. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si este video te gustó dale un like o un me gusta. Y bueno, hasta la próxima semana. Bye.